Buenas noticias. En Compañía Alfaro, acaba de llegar el esperado contenedor de 40 pies con los equipos de Audio Center más buscados en todo Panamá. Tenemos todo lo que necesitas para elevar tu sonido al siguiente nivel. No esperes más. Este es el momento perfecto para llevarte la mejor calidad en audio que solo Audio Center te puede ofrecer. ¿Quieres cotizar? Es fácil. Contáctanos ahora mismo para obtener los mejores precios antes de que se acaben. La demanda es alta y no queremos que te quedes sin tu equipo de audio. Visítanos en Compañía Alfaro o contáctanos en línea. La mejor experiencia de audio está aquí y te está esperando. Entre las novedades, llega la Avanda 212A, un altavoz Line Array activo de 12 con tecnología Arrowhead TM y un potente SPL de 142 DBET, ideal para eventos grandes.